¿Necesitas renovar tu licencia de conducir? ¿Un duplicado? ¿O solo te falta el examen práctico? Operativo de examen práctico, renovación y duplicado de licencia de conducir, del 12 al 16 de abril del presente año. Requisitos, no tener multas de tránsito, ser mayor de edad, documentos requeridos, cédula de identidad y electoral original, licencia de conducir vencida o próxima a vencerse y el recibo de pago de impuestos del Banco de Reservas. Aprovecha del 12 al 16 de abril en horario de 8 a.m. a 4 p.m. en el Departamento Provincial de Obras Públicas y Comunicaciones. Autopista Ramón Cáceres, entrada al batuto MOCA. Una gestión de Juana Rosario de Candelier, Gobernadora Civil Provincial de Espaillat. Y de Leviaduro, patrimonio de los mocanos.